Con su derrota, el Deportivo Cali amaneció séptimo en la tabla, con los mismos puntos del séptimo, del octavo y el noveno. En la calurosa Barranca Bermeja, los azucareros con su nómina alterna vieron caer su pórtico al minuto 21 con Arley Rodríguez. Luego en jugada colectiva, el delantero Miguel Ángel Murillo consiguió la igualdad frente al pórtico de Ricardo Jerez. Terminando la primera etapa, de nuevo Arley Rodríguez, de cabeza puso en ventaja al equipo con su tercera anotación en la liga. En el periodo complementario sobre el minuto 20, el ángel del gol, Miguel Murillo, convirtió su segunda anotación en el campeonato para el empate del conjunto verde y blanco. Pero en el minuto 92, el toro de Becerril, Martín Arzuaga, aprovechó otra indecisión de la defensa verde y blanca para entregarle el triunfo a Alianza Petrolera. Disputada a cinco fechas, Atlético Nacional es líder con 13 puntos, Cortuló a segundo con 12, Santa Fe tercero con 11, al igual que Alianza Petrolera en la cuarta casilla. Patriotas es quinto con nueve puntos, Medellín sexto con ocho, Deportivo Cali es séptimo con siete puntos y en el octavo lugar, Junior también con siete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!